Bienvenidos a mi canal, vamos al punto. ¿Esperas el día en que se comunique contigo? ¿Quieres que se enamore fuertemente de ti? ¿Deseas que regrese con mucho amor? Entonces este trabajo hará que traigas de cabeza a esa persona. Ya vas a ver, no te vas a arrepentir. Recuerda que tu fe y sentimiento es lo que va a activar este trabajo. Antes de empezar dale click al cuadro rojo de suscribirse y activa la campanita para que puedas recibir nueva información que te será de mucha ayuda. Que vamos a utilizar un cuadro en blanco, café de cualquier tipo, un vaso de vidrio con agua que sea del grifo o de la llave, un rotulador de color rojo y miel de abeja para endulzar el corazón de nuestro ser amado. Muy bien amigos comencemos. Lo primero que vamos a hacer es girar nuestro vaso hacia la derecha diciendo que nuestros caminos se vuelvan a unir. Recuerda que todo lo que gira a la derecha funciona. Ahora lo vamos a hacer girar a la izquierda diciendo que se te pase el enojo, que se te quite la molestia y el resentimiento. Quita esa frialdad hacia mí para que vuelvas a mis brazos. Todo lo que gira a la izquierda retrocede, se nos vuelve a cumplir para quitar todo lo malo. A continuación con tu dedo o con tu marcador o lo que tengas a la mano lo vas a golpear 7 veces. Necesitamos que el agua comience a vibrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces. Con esto el vaso y el agua ya están personalizados con nuestro deseo y nuestra potencia y energía. Y lo dejamos a un lado. A continuación agarramos nuestro cuadro de papel y vamos a poner el nombre y apellido de esa persona tan especial. Para ejemplo yo voy a colocar Diana Paz. A continuación su fecha de nacimiento. Si no te la sabes entonces vas a colocar su edad aproximada. Para ejemplo yo pondré 3 de diciembre de 1985. Y abajo vamos a escribir lo siguiente. Bajarás tu guardia y ablanda tu corazón para mí. Y pones tu nombre y apellido. Para ejemplo yo pondré Oscar Villera. En este momento le vas a aplicar un poco de café. Y el resto se lo puedes aplicar al vaso con agua. Así como te muestro acá. Agarramos nuestra hoja, la doblamos y comenzamos a sobar el café. Así como te estoy enseñando. A continuación lo dejas como lo ves. Con un doblez. Y lo vas a meter en el agua. Así mismo lo vas a hacer girar hacia la derecha. Diciendo. Primero el nombre de tu ser amado. Y luego dirás. Ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Hecho está. Y lo dejas caer en el vaso con el café. Agarramos nuestra miel. Y mientras la aplicamos. Vamos a decir lo siguiente. Bajarás tu guardia y ablanda tu corazón. Para mí. Ahora. ¿Qué haremos con nuestro vaso? Lo dejaremos en un lugar alto. Puede ser arriba de tu armario o arriba de tu refrigerador. Donde tú quieras. Y lo vas a dejar ahí. Así como lo ves destapado. Hasta que tu ser amado vuelva. O te dé alguna señal de contacto. Positivo. Luego tiras todo el contenido del vaso en tierra. Puede ser en alguna maceta, jardín o campo. El vaso lo puedes conservar. Recuerda que con amor y fe. Todo es posible. Muy bien amigos. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de compartir en tus redes sociales. Y si te gustó el video. Dale manita arriba. Hasta pronto.